Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared Una mosca, una mosca, una mosca vestida de mujer ¡Ven de la mosca!